A ver, a donde quiera que vaya la onda suerte es que grita Para mí no hay rosas, para mí no hay sentida Para qué decir que es incienso, no dijiste que no Para qué perdí de arriba, claro, lo que pasó A tanto yo le pido que vayas a la vida Que indique cuál es el sendero de mi vida Cuya noche y el pasado, mucha verdad ya caerá Cuando antes pasaremos la compañía Hoy la puerta ya caerá, se me hace que es no Es como un rayito a lluvia, no llueve tu alentar Y una vez no parece que el viernes vuelan a sufrir Soy como el galúy que anda pelando por la vida Yo me parezco que ahora yo soy fuerte como su fila Que se vuelve piedra como el tiempo no lastiga Con esta cantidad de cosas no ya caerá No, la puerta no dice, cuanto me lluvia Y if Gracias.